En el video anterior quedamos en la parte donde les quería empezar a mostrar algunas consecuencias del habernos concentrado en la solución Angular sin haber considerado las diferencias respecto a la aplicación nativa. Recordemos que habíamos definido un árbol de DCOs para implementar el estilo de las pantallas desktop de la aplicación Angular, donde este era el DCO raíz, el DCO que indicábamos para la plataforma, tanto default para toda plataforma como default para todas las pantallas Angular, que se iba a heredar por tanto para web desktop y web big screen. Para estas otras las habíamos personalizado con estos otros DCOs. Todos estos DCOs se construían sobre el DCO base, que era en el que habíamos definido todos los tokens generales de la aplicación, tanto los de color, con sus variaciones light y dark, como los de fuentes, como los de tamaños de fuentes. Y también habíamos agregado allí las fuentes y las clases tipográficas que habíamos identificado en la etapa de preparación. Si recuerdan, en aquella etapa ya habíamos analizado las variaciones que los tokens de tamaño de fuentes iban a sufrir, de acuerdo al tamaño de pantalla. Y también habíamos identificado algunas variaciones para las clases tipográficas. Y todo eso lo habíamos dejado expresado en sendos DCOs paralelos. Así, para tablet, habíamos creado este DCO Travel Agency Tablet, donde habíamos especializado esas variaciones que habíamos identificado. Deberíamos, en verdad, llamarle análogamente a su paralelo de desktop, Travel Agency Base Tablet. Y este debería importar al Travel Agency Base, porque lo que hace es especializarlo. Importándolo, lo que hace es cambiarle los valores a los tokens de font sizes. Y además, agrega clases que no se necesitaban para desktop, pero sí para este otro tamaño de pantalla. Por supuesto, necesitaremos tener el DCO raíz, Travel Agency Tablet, que es el que indicamos aquí para plataforma web de ese tamaño. Y si queremos que el mismo DCO funcione también para la aplicación nativa en este tamaño, lo podemos colocar aquí también. Y lo mismo valdrá para tamaño phone. Aquí ya creé la estructura paralela. Este era el DCO que habíamos creado en la etapa de preparación, lo renombré, al que tuve que modificarle algunas cosas que necesito que vean para mostrarles justamente el punto. Dado que importa al análogo de desktop, aquí solamente deberían estar los tokens que cambian, y no los que conservan los mismos valores como los de color. ¿Por qué entonces aparecen todos estos de color en lugar de sólo aparecer los de tamaños de fuentes? A esto no le den importancia. Tuve que copiar provisoriamente todos los tokens del de desktop cuyo valor utilizaba otro token, porque no está funcionando esa indirección para la aplicación nativa. Tuve que asignarle sus valores absolutos. Esto será arreglado, por eso les digo que no se preocupen. Toda esta sección no estará cuando se arregle ese VAD. De lo que sí debemos preocuparnos es de cómo definimos las fuentes. Antes, todas estas clases son las que habíamos identificado en la etapa de preparación. Las clases Application y Application Bars tendrán una semántica especial para las aplicaciones nativas, como veremos luego. Ahora no las mostraré. Atendamos ahora a las fuentes. Habíamos insertado como archivos en la KB las fuentes no default que íbamos a utilizar. Por ejemplo, todas las Jibo de distintos pesos. ¿Se acuerdan? Pero habíamos integrado exclusivamente las de formato WoW 2, que como habíamos indicado, eran las mejores para Angular. Sin embargo, también como dijimos en su momento, no se pueden utilizar en ambientes nativos. Es por ello que agregué las mismas fuentes, pero ahora en formato TTF. Si hubiéramos utilizado para Angular las TTF en lugar de las WoW 2, no tendríamos este problema. Aunque las fuentes TTF no son las mejores para Angular. ¿Qué tendríamos que hacer entonces, en nuestro caso donde sí tenemos los dos tipos de fuentes? En el deseo base para desktop, teníamos las reglas font-face que declaraban las fuentes. Claramente tendremos que especializarlas para nuestros deseos para aplicaciones nativas, para que ahora tomen el archivo TTF y no el WoW 2. Es decir, tendríamos que copiar tanto para Travel Agency Base Phone como para Travel Agency Base Tablet todas estas reglas font-face y cambiar simplemente el archivo por el TTF. Pero entonces, si queremos que para la aplicación Angular en Phone utilice las WoW 2 y para la nativa en Phone las TTF, allí no tendremos más remedio que especializar. Es decir, tener un árbol de deseos para la plataforma web Phone y otro para las nativas. Entonces, especificaríamos aquí el default para Phone que queremos que aplique solo las nativas y aquí su excepción, el de las web, que ese sí utilizará el formato WoW 2. Pero tenemos un problema más importante que ese. Supongamos que usemos las fuentes TTF para Angular también. El problema es que habíamos construido la solución en Angular aprovechándonos de que podíamos especificar propiedades que valieran como default para todas las clases, especificándolas bajo la clase application. ¿Recuerdan? Y así fue como decidimos a todas las Jibo, independientemente de su peso, llamarlas igual, Jibo, y discriminarlas luego por la propiedad font-weight. Así habíamos podido definir un token primary para la familia Jibo y en la clase application indicar que esta será la familia default. De esta manera, luego en las clases que utilizaran esa familia, no teníamos que indicar la familia, sino solamente su peso. Aquí hay dos presupuestos que no funcionan en el mundo nativo con GeneXus, al menos no por el momento. Uno, que las propiedades que se especificen en la clase application valdrán por default para todas las clases. Esto es así para el mundo Angular porque esa clase se le aplica al tag body de todas las páginas HTML. Pero en el mundo nativo, esa clase solo comanda algunos comportamientos generales de la aplicación, como los colores del application bar, de las acciones y demás. Por lo que, si yo coloco aquí la propiedad font-family, no valdrá por defecto para todos los controles de todas las pantallas. Y segundo y más importante aún, en el caso Angular, dado que los nombres de familia de fuentes se repiten, lo que identifica a la fuente es el par nombre y peso. Esto no es así, al menos por el momento, para las aplicaciones nativas. Lo que identifica a la fuente es el nombre de la familia. Así que tenemos que darles nombres distintos al agivo. Y lo mismo para las otras familias. Pero esto conlleva que tengamos que redefinir todas las clases tipográficas. Por ejemplo, estas. Esta font-secondary es la rubic. Así que tenemos que hacer este cambio. Y aquí este otro. Pero no solo eso, sino que también las clases que provenían, que no teníamos por qué modificar porque provenían del DCO Travel Agency Base, también tendremos que modificarlas. Aquí vemos, y ya aprovecho mostrarles, como teníamos la clase H1, a la que también podríamos quitarle el font-weight. Y vean dos cosas. Primero, que si en este deseo que importa a este otro, quiero a una clase cambiarle algunas propiedades y o agregarle otras, no tengo que copiar todas las que no cambian. Esas valdrán. Por eso dejé comentadas todas estas, porque son iguales. No tengo por qué volver a indicarlas aquí. Pero sí las que varíen o las que se agreguen. En este caso, el line height cambia entre tamaño desktop y tamaño phone. Pero si no cambiara, el punto que quería mostrarles es que el haber desconocido esta diferencia entre Angular y las aplicaciones nativas en lo que hace a las definiciones de las fuentes, no lleva a tener que especificar todas las clases tipográficas en el DCO hijo. Así no cambian nada, solo para poder indicar la familia de fuentes correctamente. Y esto es costoso. Si lo hubiésemos sabido de antemano, no hubiéramos ido por esta solución que implementamos en Angular. Si no queremos tocar el DCO para Angular Desktop, tendremos que seleccionar todas estas clases, al menos para cambiarles la indicación de la familia de fuentes. Así nos quedarían los cambios. Tenemos que declarar las reglas font-face para identificar a la familia de fuentes de manera única por el nombre. Y luego tenemos que agregar todas las clases tipográficas, aunque sea solamente para indicarle la familia de fuentes por su nombre. A estas les cambié algo más. A estas otras no las analicé para ver si debía cambiar algo más. Solamente les cambié la familia de fuentes. Pero vean que tuve que hacerlo una por una con todas ellas. Esto seguramente les haya resultado engorroso. Era un ejemplo nada más de los obstáculos que podrán surgir a la hora de implementar la multiexperiencia y que se pueden reducir al mínimo si uno conoce las diferencias desde el principio del desarrollo. Es que las aplicaciones nativas no se han construido sobre el paradigma CSS y eso tiene sus efectos. Si bien el horizonte de expectativas es acercar ambos mundos en GeneXus lo más que se pueda. Para entusiasmarlos avancé rápidamente en mi KB para que vayan viendo en este emulador cómo me van quedando las pantallas de la aplicación Android para Phone. Por ejemplo, vemos el menú hamburguesa a la izquierda como es el estándar en su sistema operativo y no a la derecha como nos propone el diseño de Chechu. Vemos como título en la Application Bar el nombre del objeto que se está cargando y no este icono y texto que luego les mostraré cómo cambiar de la manera más simple. Vemos que hice que el panel de Attractions no tenga el header tal como lo indica el diseño y vemos que por ahora implementé el carrusel como grid horizontal para hacerlo rápido y sencillo y que si hago tap sobre una atracción nos lleva al panel Attraction y automáticamente y también según los mecanismos propios del sistema operativo y las guías de diseño de Android nos aparece el botón de Back para volver al objeto que lo llamó. Bueno para que no se nos haga tedioso voy a interrumpir acá y vamos a continuar en el próximo vídeo.